Vamos a hablar acerca de cinco donantes de órganos en dos semanas en los hospitales Cushen, Eva Perón y ECA, y para ello estamos en comunicación directa con el doctor Juan Pablo Poletti, director médico del hospital de Cushen. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto saludarla. Gracias. Bien, Doc, ¿realmente estos números colocan a Santa Fe como segunda en el país en temas de donación de órganos? Sí, sin lugar a duda, para nosotros es un hecho muy importante que luego de casi un año y medio con pandemia, donde la donación de órganos se había hecho muy complicada por todos los requisitos extras, aparte por el COVID, sin lugar a dudas que tener tres donantes en nuestro hospital en menos de 15 días. Primero, un agradecimiento muy especial a cada una de esas familias o al fallecido que en vida dio su voluntad para la donación y esa generosidad de poder salvar otras vidas a partir del dolor de una familia ante la pérdida de un ser querido. Y esto no hace más que revalidar lo generoso que significa esto en el medio del dolor y poder, como sucedió en el hospital, tener tres salvaciones en 15 días multiorgánicas con la posibilidad, inclusive un caso de un corazón en emergencia, lo que significó, sinceramente, salvar la vida de ese paciente que está ahorita de espera. Claro, realmente, ¿no? Es como usted dice, la generosidad en momentos difíciles. Y en pandemia nunca se detuvo el Cudayo, siguió trabajando a full y siendo uno de los que más aporte ha hecho para donación de órganos en nuestro país. Doctor, ¿cómo es el día a día en el trabajo en todo lo que es Cudayo en el Cuyen? Bueno, el hospital ha tenido el nombre de hospital donante, que llevamos inclusive a los guardapolvos de los jefes de la guardia, de los jefes de servicio. Y esto ha sido un desafío del momento asumido porque no se olvide que el hospital Cuyen es un hospital de referencia de emergencia y trauma del centro norte de la provincia. Entonces, tal cual lo que sucede, uno tiene los quirófanos ocupados con cirugías programadas o emergencia o trauma y aparece el posible donante, la muerte encefálica, la generosidad de la familia y todo el operativo que se monta. Y hay que desocupar el quirófano y hay que ordenar el quirófano. Así que tuvimos que involucrar a todo el hospital en esto. Antes el Cudayo traía gente externa. Hoy el Cudayo cuenta con el personal del hospital que colabora en toda esta logística y vienen solamente los equipos ablacionadores, salvo que sea de riñón, que también contamos con equipo en el hospital y con gente del Cudayo. Y bueno, viene del hospital de Buenos Aires, el receptor, vienen los equipos de Buenos Aires, se aceptó una articulación inclusive con el CIES, con una ambulancia nuestra del 107, para poder ir a buscar al aeropuerto, llevar los órganos. Es realmente todo un operativo complejo donde realmente la dedicación de la terapia intensiva, la doctora Chamorro, que es nuestra coordinadora, hace que por suerte... Perdón, que por suerte esté esto funcionando y bueno, como le digo, un desafío interno dentro del hospital, porque hubo que posicionar al Cudayo y a la donación de órganos como un servicio más dentro del hospital. Claro, toda una adecuación realmente. Doctor, usted mencionaba con equipos propios. ¿Hay alguna preparación, un entrenamiento, una especialización con respecto a lo que es donación de órganos? Sí, sí, se hacen cursos y nosotros tenemos toda la gente en terapia capacitada, donde están de guardias, ante un posible caso de algún paciente que vaya evolucionando a la muerte encefálica. Entonces, está todo el operativo diseñado, en ese caso, para la entrevista y para todos, se han hecho cursos preparatorios. Así mismo, contamos con el equipo, nosotros hacemos trasplante renal y bueno, dos de los riñones de estas tres ablaciones que yo les decía, tres, perdón, dos se implantaron el mismo día acá en el hospital, un domingo, y el tercero se hizo un día lunes. Es decir, que a su vez, luego de la ablación, continúa el operativo para hacer el mismo trasplante renal acá en el hospital. Perfecto, doctor. El caso de esta persona que recibió el órgano, el corazón, que estaba en emergencia nacional, ¿cuándo se clasifica o se califica a una persona con emergencia nacional para recibir un órgano? Bueno, en ese sentido, el Cudayo tiene todo protocolizado y nosotros, perdón, el Cudayo avisa al INCUCAE a nivel nacional, y es a nivel nacional donde se prioriza en base, primero, a las distintas características del órgano, si un adulto, si es un niño, el tamaño, ahí los distintos especialistas van evaluando, en base a la paratología que nosotros y los estudios que hacemos en terapia, las distintas condiciones del órgano y quién es el posible donante, más allá de luego lo que habla de la inmunogenética para la compatibilidad del órgano con el receptor. Una vez que se determinó el posible receptor, se determina la urgencia, que eso lo determina en base a la lista de emergencia del INCUCAE, son pacientes que realmente están en emergencia sanitaria, en peligro de vida, y en este caso, el corazón que estaba disponible, que no siempre lo está, no es como los riñones, que es un órgano más noble por ahí para aguantar, para poder hacer la ablación y trasplante, a veces las condiciones de drogas que recibió, de antibióticos que recibió, si estaba infectado o no, por ahí hacen descartar el corazón. En este caso, el corazón estaba viable, estaba totalmente operativo, y en este caso sirvió para salvar y era compatible uno de los que estaba en la primera lista de emergencia nacional, y es por eso que el INCUCAE determinó que el corazón se puede implantar en Buenos Aires. Perfecto, es absolutamente coordinado el trabajo INCUCAE, CUDAIO, y realmente un orgullo poder decir que Santa Fe es la segunda a nivel nacional que aporta órganos para donación, doctor. La verdad que sí, y uno como director felicita toda esa coordinación, porque es algo que es impredecible, no tiene horario, no tiene día, no tiene fiesta y que es un operativo que hay que armar en horas, porque no nos olvidemos que estamos hablando ante la declaración de una muerte cerebral donde fallece el paciente, y son horas que hay que mantener el órgano, y que no se puede tomar uno todo el tiempo posible para hacer esta logística, se empieza a activar y realmente hay mucha gente que trabaja, mucha coordinación desde el órgano o el hospital que es donante hasta el hospital receptor o el sanatorio receptor, hay que hacer toda una coordinación para ir llamando al receptor, que se venga a internar, si es un paciente que está en la casa, y en este caso, en el caso del corazón, era un paciente en emergencia, en terapia, y bueno, se pudo hacer. Para nosotros no solo una responsabilidad, sino también, en este caso, más allá, vuelvo a insistir, de la tristeza de esas tres familias, la generosidad para poder determinar que casi 8, 10, 12 pacientes hoy estén sonriendo con un órgano nuevo que les va a cambiar la vida para siempre. Muchísimas gracias, doctor Poletti, muy amable por su tiempo, y bueno, a seguir adelante con el Cudayo. Pero muchísimas gracias, un gusto, saludos. Hasta luego.